Este es un breve informativo de Noticias 12. Tránsito Nacional contabiliza 775 colisiones, 13 fallecidos y 39 lesionados en la última semana. Es poco probable que se elimine la cuota azucarera de Nicaragua en el CAFTA, asegura Mario Amador del Comité Nacional Productores de Azúcar. Sindicalistas sostendrán encuentro con la Cámara de la Construcción este martes para buscar un nuevo salario para carpinteros, albañiles y armadores. Familiares de los opositores detenidos se pronuncian tras cambio de medidas para tres reos de la tercera edad afectados de la salud. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.